No creo que vaya a funcionar Pues no, a menos que agarres bien el saco Tal vez tu papá lo entienda Hablo en serio Oye, sé que es duro, Ember Es que mi papá y yo Éramos como agua y aceite Y nunca pude cambiar eso Pero ustedes son diferentes Tal vez sea tiempo de decirle Sí, cómo no ¿Y qué le digo, Wade? Que nos clausurarán y que tire su sueño a la basura Solo soy un fracaso Mi Ashwa tenía que retirarse hace años Pero no cree que yo pueda hacerlo No tienes idea de cuánto han trabajado De lo que han sufrido La familia que tuvieron que dejar ¿Cómo les pagas por un sacrificio tan inmenso? Es como una carga pesada Ay, no, ¿qué estoy diciendo? Qué mala hija soy Ey, no Haces lo que puedes Me veo horrible No Creo que te ves mucho más hermosa Y si era verdad Cuando dijiste que mi mal genio Buscaba darme algún mensaje Wow Mira lo que tu fuego le hizo a la arena Es vidrio Se ve como una flor de vivisteria Sé cómo sellarlas con puertas Suscríbete al canal ¿Estás llorando? Sí. Es que nunca me han golpeado el alma con algo tan hermoso. ¡Funcionó! Gail tiene que venir después del trabajo. Te aviso en cuanto escuche cualquier cosa. ¿Será suficiente para ella? Si soy sincero, tal vez sí o tal vez no, o todo lo contrario. Ten, la guardé para ti. Es especial.